Totalmente desierto, producto de este paro de Aerolíneas Argentinas y además de la decisión de la empresa de suspender toda la operación para este día lunes después de que se hiciera el anuncio del paro. El número es 371 vuelos cancelados y 40.000 pasajeros que no pueden volar durante el día de hoy por esta medida de fuerza a la que hay que rastrar, Guille, en el inicio al 8 de noviembre. Vos te acordás, una asamblea que se fue extendiendo, que terminó durando 10 horas, que terminó dejando a 30.000 pasajeros en tierra, en ese momento en medio de un escándalo y a partir de ese momento la suspensión para más de 300 trabajadores de Aerolíneas producto de esa medida de fuerza y este resultado. Ante las suspensiones, la convocatoria un paro y la decisión de la empresa de no volar durante el día de hoy, de no generar otra alternativa y suspender los vuelos. Cuando el paro, sorpresivo, es un hormiguero, un atolladero, ahora por lo menos lo anunciaron, igual sigue siendo un dolor de cabeza. ¿Quiénes están en el aeroparque, en el aeropuerto? ¿Están quienes están con otras líneas? Son muy poquitos, ¿no? Muy poquitos, Guille, porque son los que vuelan por las otras aerolíneas, por algunas de las low cost que están operando ahora en el aeroparque, como Norwegian o la empresa Andes, también la gente que viaja por Latam, esas son las compañías que están viajando, Gol, el resto del aeroparque está desierto. Vos sabés, la mayor parte de los mostradores están destinados al despacho de Aerolíneas Argentinas, que es la compañía que tiene la mayor cantidad de vuelos, naturalmente. De hecho, si vos veías el cartel cuando empezábamos esta salida, yo decía, parece una baliza, está todo el tiempo en rojo y titilando, porque están todos los vuelos cancelados. Dos detalles o tres para tener en cuenta, importantes. El primero, el paro es hasta las cero horas de hoy, pero mañana, a la madrugada, entre las cuatro y las siete de la mañana, va a haber asambleas nuevamente, con lo que no se va a retomar el servicio tan rápidamente como un día normal. Recién...